Venevisión presenta ¡Qué locura! Y en edición especial con Moncho Martínez ¡Arriba, Moncho! Bienvenidos una vez más a tu programa favorito ¡Qué locura! Hoy en su primer gran especial de 10 años ¡Qué locura! Y les informo que a lo largo de estos meses vamos a estar presentándoles un especial pero de colección una vez al mes y yo creo que para arrancar, mis queridos malvados un ícono, uno de los casos que yo creo, mejor dicho arrancó desde el programa número uno junto con el inspector Rodríguez se trata de cita con las estrellas El Cachón y aquí está su animador Guillermo Díaz ¡Venga, Guillermo! ¿Cómo estás, hermano? Muy bien Gracias, Guillermo Guillermo, tú arrancaste con qué locura desde el programa número uno con El Cachón ¿Cuántos programas hiciste? ¿Cuántos años estuviste en clave? Hasta septiembre del 2004 Cuatro años exactamente Imagínate, llevando ahí más golpes que para choque Carlos Borracho Sí, pero llevando un gran recuerdo Seguro que sí Tu coordinador tu amigo de confianza que también estuvo desde el programa número uno el popular Carlos él es José Gabriel Pá está con nosotros ¡Venga! José Gabrielito, ¿cómo estás, mi hermanito? Justamente Arrancaste con nosotros, José Gabrielito el programa número uno Bueno, después estuviste haciendo varias cosas también hasta de vez en cuando te llamamos por ahí para que mates tus tigritos ¿Y siguen en el mundo del seguro todavía? Ahí andamos Guillermo, cuéntame ¿Qué es de tu vida, Marlóvico? Bueno, yo estoy haciendo radio Lo sé, Guillermo Bueno, ustedes también lo han visto en A que te ríes uno también de sus libretistas junto con Luis Chatén la gente te escucha en las mañanas en la radio Miguelito Aria a través de la amiga, ¿no? Cuéntame ¿Qué es tu vida? ¿Que te casaste otra vez? ¿Qué? Sí, señor No puedo estar solo Me casé de vuelta Hola, Nancy ¿Cómo estás? Preciosa ¿Tienes un mal gusto, Marlóvico? ¿No se te acercan? No, no Qué bueno, me encanta Así que, mira ¿Qué te parece si en estos 10 años Ajá Yo me tomo el honor de entrevistar al número uno del Qué locura que estuvo a través de los 10 años Bueno, cómo no, Marlóvico Junto con Carregal de que arrancamos para mí sería un honor con mucho gusto Bueno, podemos hacer una entrevista aquí rapidito Vamos a armarla ¿Todo bien? ¿Se sabe? ¿Tiene la pregunta? Perfecto Perfecto Ok, chévere, señores Listo, grabando Déjame hacer la presentación ¿Seguro? Ahí vamos ¿Cuándo quieras, señor? ¿Cómo no? Acción Muy buenas noches O sea Muy buenas noches Bienvenido a Cinta con las Estrellas Para darle la bienvenida a este number one de la provocación el señor Moncho Martínez Gracias, mi amigo Gracias, por favor Moncho, me tengo la pregunta ¿Cuál es? ¿Qué opinas de la fidelidad? ¿La fidelidad? Dios Bueno, Guillermo Yo creo que Yo creo en la amistad Yo creo en la gente que te respeta Creo en eso Creo que a través del tiempo uno tiene que confiar y sobre todo en gente ¿Qué? ¡Carlos! ¿Qué pasa? Otra vez Nancy Salí de acá ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Otra vez Bueno, señores Esto era lo que se armaba normalmente con el cachón con Guillermo Vamos a recordarlo ¡Dios! Nancy, mi esposa Ella me acompaña a todos lados Bueno, entrevista cortita Vamos a ponerle Muy buenas noches Estamos en Cita con las Estrellas Para darle la excelente bienvenida al señor Sergio Gauvin Bienvenido A Cita con las Estrellas Gracias, gente El Carlos Mi coordinador de confianza Aquí viene El Falco Río Les recordamos que hoy tenemos el primer gran clásico internacional de la locura El gran especial Muy buenas noches Estamos otra vez en Cita con las Estrellas Nada más y nada menos esta vez que con Osvaldo Río Bienvenido Gracias Osvaldo Ríos Galán, gran actor latinoamericano nacido en Puerto Rico Carolina Puerto Rico Eso es así Carolina Puerto Rico Eso es así Osvaldo has tenido la oportunidad de compartir con actrices venezolanas como Rudy Rodríguez y Corrima Torres Y bueno me gustaría saber cuál fue tu experiencia aquí en Venezuela junto a ellas tus protagonizaciones ¿Pero? Tus protagonizaciones Sí Bueno, con Rudy tuve la oportunidad de hacer un unitario y bueno me ve en televisión ¿Recordamos, Carlos? Sí, sí, sí ¿Tenemos todo en orden? ¿Todo está bien? ¿Bien? ¿Estás cómodo? Sí, sí, no, tranquilo ¿Quieres agua? No, no, digo sí, está bien está todo bien No, no, que no quiero agua tranquilo Ah, ok Reescribiendo una telenovela que se llamaba ¿En la pregú? Te agarré justito Vamos a escuchar ¿Qué? Vale, espérate Yo también me he consentido mejor, pero échame ¿Algo mejor? No, vamos, voy a salir de esto ¿Y qué me estás diciendo tú a mí? Mentiroso ¿Y por qué me estás diciendo porque usted me está metiendo un problema en mí, en mi trabajo porque le está diciendo al señor a mi jefe que yo me estaba desahogado con su esposo y eso no es así Pero bueno, hermano si lo que tienes que hacer es hacer bien las cosas y a mí no me y a mí no me y a mí no me tienes que llamar porque yo sí te rompo la madre, ¿eh? Pero, pero, pero usted completamente tenía un problema en mí, señor Que tenga más respeto para el señor No, 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 no no le de, no, no le de tranquilo, tranquilo no le de, no le de tranquilo, no le de tranquilo, no, no tranquilo, no, no no le de No, no, no Estaba respetando Sí, claro que lo vi Claro que lo vi Llevo un rato mirando ahí Pero tranquilo No, ya, ya, ya No, no, no Tranquilo No, no, no Gracias Él no pudo haber visto nada Él no vea nada No, 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 no Tranquilo Tranquilo No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Es su mujer Es mi esposa Es mi esposa Tengo tres años de casado ¿De casado? ¿Y vienes mancomunado? Sé que me los merezco Lo que, lo que tú te mereces es que te diga Bienvenido a qué locura Esto es una broma Voy a saludar a la cámara Y decirle a qué locura Acá estamos ¿Cómo? Esto es una broma Dios Fuerros malvados Recordando De Puerto Rico Tú no eres el esposa El clásico internacional De la locura Pues estás re buenota ¡Ahá!